Luego de una ardua temporada en la que jóvenes de distintos lugares de Nicaragua participaron de los Juegos Escolares Nacionales de Secundaria, este jueves recibieron kits deportivos en las distintas disciplinas físicas. Queremos hoy y esta mañana entregar en nombre de nuestro buen gobierno Banda 95 Kits Deportivos, los cuales iremos entregando gradualmente durante todo este año 2022 con una inversión de más de 5 millones de Córdoba. De igual manera, el material deportivo contiene balones, cronómetros y cronómetros de competencias de atletismo, brindando el apoyo a los jóvenes a recrearse libre de vicio. Del municipio de Buenanza, pues también nos ha representado a nivel internacional en los Codicaderas, en Costa Rica. Hoy estos jóvenes la semana pasada se dieron el segundo lugar en lo que fue el baloncesto. Bueno, yo practico fútbol, bolígol, balón mano, baloncesto. Me gustan los entrenamientos, sentir la adrenalina que se siente en un partido. Cabe destacar que la jornada deportiva concluirá con los Juegos Inclusivos con las personas de diversas discapacidades, tomando en cuenta que luego de la entrega de este material, se continuará incentivando a los jóvenes a seguir practicando deporte. Con imágenes de Kevin Suazo, informó para Crónica TN8, Tairis Guerrero Sequeira.